Luego de siete años rompió su silencio el excongresista Arisides Andrade. Andrade había sido acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del exsecretario de Obras Públicas David Núñez Cala, perpetrado el 5 de abril de 1991. Durante años el sindicado no dio la cara frente a las acusaciones. Asegura que fue un desplazado por la justicia colombiana. Porque no quise hacer ningún comentario para no torpedear la investigación, porque si yo hubiera hecho todos estos relatos hubiesen podido ser utilizados por los maleantes que me estaban señalando para haber ajustado su versión, como efectivamente trató de hacerlo el panadero. Yo fui un desplazado de la justicia, quedó demostrado con la misma sentencia de la corte. La corte ha dicho, un sindicado no necesariamente es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Agrega que en el expediente del caso reposan los nombres de los responsables del crimen del ingeniero. Sin embargo, la justicia al parecer no actuó a tiempo. En el expediente existen las primeras declaraciones desde el año 91 en los cuales se señalaron posibles autores y creo que si la justicia hubiese actuado desde esa época, el crimen se hubiera develado en ese momento y tanto mi familia como la de David Ravelo no hubiéramos tenido que soportar este sufrimiento que nos ha tocado padecer. También asegura que algunas de las personas que fueron capturadas luego del crimen rindieron sus versiones que finalmente no fueron tenidas en cuenta. Y yo tengo un documento, para dejar esto y no voy a volver a referirme al tema, un documento firmado ante notario de Barranca Bermeja en enero de 2011, que dice al final, estoy dispuesto a ratificarme ante el tribunal que sea necesario, que Luis Eduardo Velásquez me dijo que su hermano le había insinuado que el crimen había sido, antes de morir supuestamente, lógicamente, sin crimen había sido fraguado por Daniel Fuentes Esparza. Arisides Andrade asegura que mantenía una relación cercana y de amistad con el ingeniero David Núñez Cala y que solo le resta decir que su inocencia fue demostrada tras largos años de injusticia.